El delito y el derecho penal se han convertido en una de las estrellas de esta coyuntura de la república atribulada del Perú. No la república multinacional, sino la república multiproblema. El doctor Julio Rodríguez está con nosotros. ¿Qué tal doctor? Buenos días. Muy buenos días, don Che. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, la gracias por su invitación. Es un placer, como siempre, conversar con usted. Oiga, Barranzuela, además de todo, tiene mala suerte. Porque aunque él no tenga nada que ver con la fuga de estos caballeros, nadie le va a creer que no tiene nada que ver. Bueno, eso se denomina técnicamente, don Chema, responsabilidad política. Exactamente. No le vamos a decir que él ha sido el autor mediato de la fuga de estos sujetos y, por lo tanto, él es penalmente responsable del delito de favorecimiento de fuga. Yo creo que ese es un despropósito. Pero lo que no podemos dejar de decir es, si en su gestión un acto de semejante envergadura ha sucedido siendo el ministro, pues en cualquier país del mundo la responsabilidad política obliga a dimitir inmediatamente. Lo que pasa es que en el Perú no nos dista asumir responsabilidades. Nos lavamos las manos muy rápido. No le echamos la culpa al subordinado siempre. Pero aún cuando sea eso, mire usted, se puede trasladar la responsabilidad funcional al subordinado, pero la política es del ministro siempre. Es el siempre. Bueno, algún medio de prensa destacó que hubo mucha demora en poner a estos personajes en la lista de los más buscados. ¿Es correcto esto? Bueno, eso es relativo, porque la lista de los más buscados lo único que ofrece, como ya se ha venido haciendo en otros casos, es recompensa. No de menor o mayor nivel de cuantum económico, pero es recompensa. Lo que importa es que estén en la lista de personas que están requisitoriados. Eso es lo importante. Y, por lo tanto, estas personas no podrían haber cruzado por ningún lugar del Perú que haya control migratorio. ¿Qué cosa es una requisitoria? Una requisitoria es una orden emanada de autoridad competente que establece la inmediata ubicación y captura de esa persona para ser puesta a disposición de la autoridad que lo requiere. Por eso se llama requisitoria. Hay una autoridad que está requiriendo su presencia inmediata. Que lo requiere. Y voy a entregar mi ticket, mi pasaporte. Correcto. Mi documento. Hay un policía con una computadorita encima, es lo que yo veo, ¿no? Él, viendo mi pasaporte, ¿en cuánto tiempo se entera de que yo estoy...? Inmediatamente. 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 El sistema le da una alerta, ¿no? Se da una alerta. Es lo que llaman ellos, se marca. Se marca la pantalla inmediatamente con la alerta de la persona. Y ahí le piden acompañar a los oficiales a la dependencia de migraciones correspondiente al aeropuerto. Me pasó una vez lo siguiente en un aeropuerto de Miami, doctor. Llego justo cuando me toca pasar el tipo de la aduana, que era un cubano, y eso se le pasó, y hablaba en castellano. Yo hubiese... El sistema... Control aleatorio. Así es. ¿Por qué? Porque lo que inmediatamente... Cara a cara. Así es. Y preguntan, ¿a dónde va usted? Sí. ¿Cuándo compró su pasaje? ¿Quién lo va a recibir? Sí, claro. Eso hacen ellos aleatoriamente en muchísimos casos. Tres policías me interrogaron, ¿ah? Sí, claro. En inglés y se miraban ante ellos, y yo, ¿a dónde va usted de acá? Yo dije, a tal estado. Pero hace mucho frío. ¿No sabe usted que está nevando? Sí, le dije, por eso voy. Le dije yo al policía. No, sí, claro. Si vamos a cometer infidencias, don Chema, durante varios años a mí me pararon en los aeropuertos de Estados Unidos. Y me mandaban permanentemente al cuarto migratorio. No me decían nada. ¿Por nombre? No, así es. Después me uno al oficial. No le decían nada. Nada. Por favor, ustedes sienten acá, tenemos que hacer un control. Punto. Pasaba un buen rato hasta que un oficial de policía con el que me puse a conversar ahí en migraciones me acabó diciendo. Lo que pasa es que tú tienes una persona que coincide tu primer nombre y tus dos apellidos, y nosotros tenemos la obligación de hacer todo el cotejo. Esto se va hasta Langley, Virginia, hasta que no nos den el ok, usted no se va a poder mover. Y le digo, ¿y cómo soluciona eso? Bueno, usted no puede solucionarlo. O esa persona que está en nuestra lista. Langley, Virginia, que es el cuartel de la CIA. O algo así. FBI. Ah, FBI. Y me dijeron, hasta que esa persona o no muera o acabe de capturar, a usted siempre le pasará lo mismo. O sea, la idea que algunos tenemos o tienen, de que yo me puedo escapar más o menos fácilmente, o sea, que no es tan fácil. No es tan fácil, salvo que vaya a un país no cooperante. Ok. Ya, pero claro, en un país no cooperante también los derechos, las libertades, los principios están en un riesgo permanente, ¿no? No cooperantes tampoco. Ahora, yo puedo pasar, puedo cruzar la frontera por lugares, esto, ilegales o... Si no hay control migratorio, así es. Exactamente. Y ya, claro, ahí siempre hay también muchísimo más riesgo, porque estos supuestos lugares de control, que son pasos libres, entre comillas, no son libres. Ahí hay personas que cobran cupos, ahí hay mafias organizadas. No se trata simplemente de yo me voy por la frontera a ver por dónde puedo cruzar. Así tampoco funciona. O sea, eso también es un riesgo. Y hay personas que han optado por esos caminos y han desaparecido y nunca más se supieron de ello, porque acabaron en manos de bandas organizadas. O sea, también es... Tiene este tipo de comportamientos los riesgos correspondientes. Lo que tristemente ha sucedido en algunos casos en nuestro país es que las personas salen a vista y paciencia del control migratorio. Escogen controles migratorios que tienen filtros menos complejos. ¿Son sobornables? Yo creo que en los últimos años eso se ha reducido enormemente. En cualquier parte del mundo puede haber actos de corrupción en fronteras, esto es innegable. Pero en el Perú creo que el trabajo de migraciones ha sido cada vez mejor, se han profesionalizado cada vez más. Y eso, en buena cuenta, ha generado menores casos de esta naturaleza. Lo que no significa que por algún lugar, lamentablemente, alguien pueda filtrarse porque se genere el escenario ideal para él. Establecida la orden judicial para estas personas, ¿qué debía haber hecho la autoridad política policial en el país? Y inmediatamente dar el apoyo correspondiente a la policía para que la policía tenga la alerta de que estas personas están prófugues de la justicia. Y la policía, hay que ser también sinceros, la policía de requisitorias, pues no es una policía improvisada. Yo lo he escuchado varias veces, lo he escuchado a varios altos mandos de la policía y las palabras son muy claras. Cuando queremos encontrar a alguien, lo hacemos. Nos podemos tardar, pero lo hacemos. Pero lo hacemos, ¿no? El abogado de una de estas personas, que sabe que han huido, etc., ¿está obligado a decir dónde está o no? No, no está obligado. No está obligado. Es más, el abogado en ese momento recibe información amparada en el secreto profesional. Exactamente. Y no puede revelar si es que su cliente le ha dicho o no le ha dicho que va a tomar esa decisión. Y en segundo lugar, lo más importante es que si le dice dónde está, el abogado no tiene por qué revelarlo. Pero es que eso también está reconocido internacionalmente como un derecho humano. Que es el derecho que tiene el propio sujeto a resistir su propia detención. Eso está reconocido en tratados absolutamente claros. Y lo más importante, el delito de desobediencia a la autoridad, previsto en nuestro Código Penal, tiene como única excepción si la persona se resiste a su propia detención. Entonces, ahí le está garantizando este derecho a cautelar su libertad. Porque la libertad es lo más importante que tenemos después de la vida. Sí, pues, aunque a veces últimamente no le vemos mucha importancia, la verdad. Lamentablemente. Lamentablemente no le vemos mucha importancia. Bueno, el otro caso que tenemos, que tiene un carácter ya, no sé, ya está cómico, es que hoy día el juez va a tomar la decisión sobre la erradicación de nuestro embajador en Caracas. Ya nombrado y aceptado. O sea, yo no conozco otro caso, usted de repente sí, de una persona nombrada ya embajadora o embajador y aceptado por el gobierno que lo recibe, que no puede salir del país porque tiene que ir, esto, impedimento de salida judicial. Es una cosa increíble. ¿Cómo puede ser esto? A ver, Don Chema, lo que pasa es que en el momento en que permitieron, y yo siempre me he manifestado en contra, de que existiesen cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que sean cargos de designación, entre comillas, política, eso es quebrar la institucionalidad de nuestro cuerpo diplomático, porque nuestro cuerpo diplomático, hay personas que no tienen cómo funcionar, nuestro cuerpo diplomático es un cuerpo de mucha meritocracia, es casi, casi un símil con hacer una carrera militar. Uno tiene que comenzar de abajo, tiene que esforzarse muchísimo, aprender varios idiomas, destacar, tener capacidades que va desarrollando y va perfeccionando para ir ascendiendo y tener la posibilidad de ser secretario de un consulado, después ser cónsul y después ser nombrado embajador. Esta es una carrera que uno se va forjando. Un político colocado allí es un improvisado, es un improvisado que mancha el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo diplomático. Entonces es obvio que una persona que es parte del cuerpo diplomático jamás tendría, pues, siquiera una ligera mancha en su hoja de vida. En cambio un político designado para ese cargo, lamentablemente como el que ha designado, no tiene una mancha, pues tiene un rosario completo de actos irregulares, entre ellos el que ha ordenado el impedimento de salir del país. Y a ver, por el solo hecho de tener un proceso en trámite, ni siquiera debería ser designado como tal, porque es un demérito para el Perú colocar a una persona que está procesada y que tiene una restricción a su libertad. O sea, esto es algo inaceptable. Yo personalmente nunca lo he visto en la historia peruana y no sé si en la historia de otro país exista algo así. Yo no conozco yo un caso así. Lo dirían a juicio de su olfato como penalista. ¿En qué parte de los dinámicos del centro estamos ahora? O sea, ¿qué porcentaje más de información puede haber y que se va a revelar y que puede llegar a ser explosiva? Yo creo, don Chema, que estamos como en la punta del iceberg. La punta del iceberg. Solamente estamos conociendo lo que está encima y poco a poco se van conociendo algunas cosas aisladamente. Este es un caso que ha torrigen su totalidad y hay muchas personas ahí que estarían sin ninguna duda probablemente involucrados en actos de ese nivel, ¿no? ¿Cómo funciona el cerebro humano del político que dice Sí, yo sé que esa es la norma, pero sí, yo, al poder no pasa nada, pues, hermano. Pero es un elemento que tiene mucha gente en el... Claro, yo siempre digo que es una borrachera anticipada de poder porque ni siquiera lo tienen y ya están ebrios de un poder que están tratando de tocar y todavía no alcanzan. Lamentablemente, en muchos casos, cuando lo llegan a alcanzar parece que la resaca es perpetua porque entienden que ese poder nunca se va a ir cuando lo que deben comprender todos los políticos es que el poder es absolutamente efímero. O sea, les dura tan poco y a veces sienten que a ellos no les va a pasar lo que les pasa al común de las personas cuando acaban perdiendo el poder y eso es lo que transforma a ciertos políticos en sujetos que realizan actos que uno podría decir si esta persona tiene tal nivel de formación ha pasado por tal universidad Es increíble que... Por tales títulos Y que acabe realizando ese tipo de comportamientos tan burdos pero lo hemos visto en presidentes de la república en este país Claro, naturalmente Y que es el poder máximo Obviamente los poderes menos elevados también se ven comportamientos del mismo nivel Lo que sucede, don Chema, es que así como se reclama la construcción de una suerte de calidad personal para jueces, para fiscales para profesores, para médicos exactamente la misma debería reclamarse para los políticos Ahí no hay nada Ahí es cero Y nosotros los electores también somos responsables Totalmente Porque cuando vamos a comprar un carro usado nos demoramos un mes en ver el motor, la llanta y todo pero cuando elegimos un presidente en cinco minutos ya tenemos tomado una decisión Pero le digo... No lo conocemos No sabemos quién es Don Chema, y algo más importante Yo se lo digo siempre a mis alumnos Usted vive en un edificio y seguro tiene una junta de propietarios y que cuando van a cambiar de vigilante tienen requisitos para cambiar al vigilante Por supuesto Pero más requisitos existe para cambiar el vigilante de un edificio que para ser presidente de este país Porque solo se requieren dos peruanos de nacimiento o mayores de 35 años Absolutamente Esa es una vergüenza Absolutamente Y el otro día que estábamos hablando esto con un psicoanalista Y otra persona me decía que hay que hacer un dosaje psiquiátrico también a los políticos Porque nos podemos encontrar con... Por lo menos quiero saber a qué chimpancé le entrego la metralleta Con la que me va a matar Pero quiero conocerlo Mírame a los ojos y después disparame, ¿no? Es que... No podemos Es que como no hay carrera política Como volvemos a lo mismo Uno tiene que ir cimentando una carrera política Comenzar de abajo para acabar siendo candidato Como sucede en todos los demás países del mundo Acá se comenzó a anular esa posibilidad Cuando establecieron que no eran reelegibles los alcaldes Cuando ese es el cargo más reelegible por naturaleza Hay alcaldes históricos en ciudades como Nueva York Como en Barcelona Como en Madrid Que se reeligen porque son eficientes Y de ahí tienen la posibilidad de hacer el salto político A un cargo mayor A ser ministros O eventualmente a ser jefes de Estado Pero es que uno tiene que formarse Desde el nivel más elemental Más bajo Desde ser regidor Desde ser hasta miembro de la junta vecinal Del barrio Para ir solventando una carrera política Porque lo que a veces se olvidan Es que el político tiene que tener una vocación de servicio De servicio De servicio Y el funcionario público Sea por elección O sea por designación Tiene que ser un servidor del Estado Yo hace un par de meses Vine de viaje Tuve que hacer unos trámites en Croacia Y don Chema Quedé sorprendido Porque ahí la palabra servidor público Tiene una connotación trascendental Se desviven por ayudar a la persona Porque son servidores del Estado Y mientras mejor sirvan al Estado Mejor va a estar ese Estado Entonces no hay otra explicación Para que un país Que tenga cuatro millones y medio de habitantes El día de hoy Esté en lo más alto de Europa Es una cosa insólita Yo a veces veo las comparaciones que hacemos Y han salido de guerras De guerras atroces Así es Ambrunas, miserias, espantosas Y el Perú ¿Por qué retrocede en esta materia? No se entiende Yo lo comparo con países africanos Que conozco Y realmente no hay ningún motivo Por que el Perú esté tan bajo En esta escena Ante países mucho más pobres que el Perú No, yo lo sé Y lo lamentable es que Pero más honrados Dios santo Y con otro criterio De lo que usted decía Del servicio público O sea La forma en que actúa el funcionario El servidor público acá Cuando llega al cargo Es que ya obtuvo lo que quiso Y a partir de ese momento Puede hacer lo que quiera Oiga, hay que ponerle ¿Cómo se llama? Todo tiene su final, chico Todo tiene su final Hay que recordarle esa canción A estos señores La espiritualidad No son como Personifica a la nación Personifica a la nación ¿Usted puede, por ejemplo Como abogado Personificar a la justicia? De ninguna manera No puede personificar a la justicia ¿Quién va a personificar a la justicia? Pero acá sí tenemos El Estado personificado Parece el cuerpo místico de algo Este caballero No digo este caballero Los presidentes Todos los presidentes Así es Esa es una barbaridad Entonces Lo que han hecho ayer Es básicamente Ni siquiera nivelar El poder que tiene el presidente Sino evitar Que el presidente Abuse del poder Y cometa actos Absolutamente ilegales Porque A veces en este país Las cosas se dicen O murmurando O de espaldas Pero lo que hizo Vizcarra Fue sin ninguna duda Es un golpe de Estado Un golpe autoritario Primitivo Completamente Porque además El golpe Lo de hoy día Y al día siguiente Se viene la foto Con los tres mandos militares O los cuatro mandos militares Y no existe cuestión La foto del golpe Para mí Yo no estaba en medios En esa época Me llamaron Ni un medio Y yo lo dije Esto es un golpe Un golpe militar De paso Porque aparecieron Los tres comandantes O los cuatro comandantes Despachando Estamos despachando Normalmente Alta Porque No se ponen la foto Sabemos lo que significan Los fotos Totalmente Es un golpe de Estado Un golpe de Estado Pero bueno Nos encanta pues La cosa autoritaria Esta El mando El presidente El bastón de mando El bastón de mando Doctor Muchas gracias Por la visita No don Chema Un placer para mí Como siempre Ya hablaremos Un placer para mí Don Chema Marcial Vila